Esa es la rosa que baja Con los yuyitos que junta La sierra grande a su espalda Le tapa el sol que despunta La sierra grande a su espalda Le tapa el sol que despunta Del agua de la Pampita Por los senderos de piedra Trae a San Javier solita Fragancias de las estrellas Trae a San Javier solita Fragancias de las estrellas No cabe ni una tristeza En su humilde alforja vacía Cuando a la tarde regresa En los vinos de su alegría Cuando a la tarde regresa En los vinos de su alegría Tiempo lejos vino siendo De cuantioso amor bendita Cada estación floreciendo Lo mismo que sus plantitas Cada estación floreciendo Lo mismo que sus plantitas El invierno de su alegría El invierno sin un grito En los vinos de su alegría En los vinos de su alegría En los vinos de su alegría Su almita perfumando Perfumando los abismos En los vinos de su alegría En los vinos de su alegría En los vinos de su alegría En los vinos de su alegría